Ahora que hacemos, Carlos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bravo Pablo y Sara, enhorabuena, caballo viejo y buen éxito para esta escuela de baile. Nosotros también comenzamos en septiembre, que la buena no se la sabe, en la pizarra está alta. Las noches de tu mar, tanto manera, no me diga el Señor que a mí me muera, que quiero regresar, pronto a mi tierra. Soy de una tierra hermosa, soy de tierra, entre las cinco vías caminera, donde los caballeros son cederas. Donde encontré el amor, por desciperar, donde mi madre y la violencia va. La tierra hermosa, por desciperar, donde los caballeros son cederas. Soy de una tierra hermosa, por desciperar, donde los caballeros son cederas. La tierra hermosa, por desciperar, donde los caballeros son cederas. Soy de una tierra hermosa, soy de terra. Desde las quinto millas de la primera Lo que gozaba, que no soñera Donde encontré amor, porque primera En ese lugar también, esa es mi tierra En ese lugar morir, también quisiera Y el alma que valía, así supiera Que ya no podré jamás Volverá en guerra Muchas gracias amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.